Y como suena ese piano Jesús Ese regocio que tú han engalado Tú mi hermano que estás por un momento difícil Dios está contigo Dios te ha concedido la vida Y como suena Esos metales Ese saxofone Y esa trompeta Y esas comas Y esa tapura Y esa fila Levante tus manos Si has venido con gozo o con alegría Eso es Esa es la alegría que se vive Acá en la resurrección Y quien es el que vive Y quien es el que sana Y quien es el que salva Es Cristo Y vamos diciendo juntos ¿Qué sería de mí Si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tenía un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia Y por su amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en tu vida Sería como un siervo quebrada Y sin agua desde el cielo Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Y ese grito de victoria Jesús Y siente ese gozo Tu papá Tu papá te ha arrebatado Siéntete muy feliz Tú, mi hermano Que estás en los Estados Unidos Si no fuera por la gracia Si no fuera por él Como estuvieras Pero gracias a él Tú has cumplido ese sueño americano Y queremos ver Esas palmitas en alto Allá en los Estados Unidos En diferentes partes Allá en Tazujulco En Tijuana En San Lorenzo En diferentes partes Le deseamos mucho bendiciones Por eso le cantamos juntos Y como suenan Ese saxofón Mi hermano Jere Queremos escuchar ese saxofón Por eso alábale A ver mi hermano Jere Como suenan ese saxofón Como solo usted sabe usar Para el Señor A ver mi hermano Eber Como suenan esas congas Y como suenan también Esa huida Mi hermano Eberson Este es el gozo La alegría Ya que gracias a Dios Tenemos cinco hermanos Ternales que Dios Nos ha regalado ese talento Los que integramos A ver mi hermano Galindo Como suena esa trompeta Hoy en esta hora de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!